Bueno, la luna hoy en Capricornio y va a seguir avanzando, siempre avanza por supuesto, y está a unos graditos del planeta Júpiter. Calculale que para esta tardecita, tipo las 20 horas, la luna se va a ocultar antes que el sol. O sea, la luna está en Capricornio, el sol está en Acuario, o sea que la luna pasa antes, por eso casi que ni la vemos, y está conjunto a Júpiter. Yo te digo hoy, si tenés alguna documentación, algún papel, algo que tenga que ver con la justicia, para que se libere, para que se acomode, para que, bueno, tome su rumbo, hay una pequeña meditación. ¿Viste? El arte de la meditación es el arte de respirar, sobre todo, el focalizar, el que la mente por un momento quede como, bueno, no en blanco, pero dentro de lo posible. Y, bueno, focalizar lo que querés. Es una buena luna esta del día de hoy, cuando pasa por arriba para, sí, para pedir algo que vos quieras que tenga que ver con la justicia. Les cuento, el día 27 nosotros nos encontramos con los chicos de 321 Volá, y que vamos a contarles de qué viene el viaje que hacemos. En marzo nosotros nos vamos a ir a Machu Picchu, nos vamos a ir el 18, pero para que tengas toda la información de ese viaje, que sepas cómo vamos, quién va, cómo, bueno, para ir ya integrándonos en el grupo, va a haber un encuentro. Tenés todas las redes de los chicos y también tenés el teléfono. Recordá que en junio también nos vamos a Riviera Maya y en septiembre seguramente nos estamos yendo a un lugar que te va a gustar mucho, que es el sur argentino. Entonces, 091-111-321 es el teléfono que vos, 092-1-1-1-1-321. Con ese número llamás o mandás un mensaje que ellos te llaman y averiguás todo sobre el viaje, pero dentro de una semana nos vamos a encontrar. Yo voy a estar, van a estar los chicos de 321 Volá, y vamos a estar hablando de lo que se viene el viaje, cómo es el viaje. Y de repente tenés alguna plata trancada ahí, pedísela hoy a esta luna que está en conjunción con Júpiter, se te destranca y de repente nos podemos ir de viaje juntos. La luna en Capricornio es la luna de la plata, o sea que en eso tenemos que estar como muy focalizados, es la luna de los logros. En un mes donde Acuario le va a dar, el sol en Acuario nos va a dar muchas libertades. Pero para vos, Aries, esta luna es el contacto con las autoridades, es el contacto con el jefe, es el contacto con el padre también, es el contacto con aquellas personas que nosotros consideramos como tan lejanas. Cuando uno toma como más libertad en la cabeza, cuando ve las cosas diferentes, realmente no considera a nadie tan lejano. Nunca consideres a nadie tan inaccesible ni tan lejano, somos todos iguales. Y en realidad cuando uno entiende eso, creo que la vida comienza a funcionar diferente. Mañana estaría bueno que hicieras algo que permanezca, algo que quede, algo que permanezca. No sé, es una pavada, pero lo del plantar un árbol es real, porque vos pensás que vamos a hacer algo que nos trascienda, algo que verdaderamente quede para los otros, sea desde algo físico o solucionar un problema para los que vienen, acomodar algún papeleo de esos que vos sabés que va a ser un tranque para los hijos, para los nietos. Intentemos dejar todo acomodado, intentemos dejarle un mundo mucho mejor a los que vienen, que el que nos tocó a nosotros o el que nos dejaron a nosotros. Vamos por Tauro. Tu vida profesional hoy se ve totalmente iluminada. Tauro, estás genial en lo profesional. Y si te ves que no estás muy bien, yo te digo, es ahí donde tenés que apostar todo. Es en la vida profesional y académica donde vos tenés posibilidades. Entonces, de nada te serviría hoy y mañana estar con, no sé, mandando mensajes de amor a nadie. Nada de mensaje de amor, eso quedará para otro día. Hoy es lo profesional. También es un día para viajar, para proyectar viajes y también para solucionar asuntos que tengan que ver con tus estudios. O sea, aquellos que tienen que dar examen, bueno, es un buen momento. Mañana, sí, esta luna, igual que la de hoy, es tu luna de los viajes. Puede ser un viaje largo en distancia o largo en días. Me puedo, no sé, ir a Minas y quedarme dos meses o me puedo ir a China y quedarme cuatro días. Es como esos viajes donde va a haber un aprendizaje y un aprendizaje que tiene que ver con tu profesión. Otra es un mensajito que te viene muy bien. Géminis, seguís con el, o sea, el día de hoy es el simulacro de lo que vas a vivenciar durante todo el año. Bueno, estás vivenciando tu casa octava, eso quiere decir que esta luna te mete en los secretos, te mete en lo oculto. Tiene que ver con la muerte y la resurrección, con la transformación. O sea, todas aquellas cosas que estaban ocultas empiezan a salir a flote, empiezan a salir todo para afuera. Y bueno, vos tenés que estar muy alerta a lo que sucede. Mañana es el día de las sorpresas, igual que hoy. Las sorpresas gratas y de repente no tan gratas, pero sí como que contactes con la oportunidad de sanar asuntos pasados. Como que no cargues a los demás con tus asuntos. Es como que logres, bueno, soltar para que los demás realmente puedan tener el camino más allanado. Vamos por cáncer. Está la pareja así a mil mirando, observando, tratando de acercarse y vos estás como haciéndote el difícil cáncer. Entonces, bueno, hoy de repente sí contestar mensajes, sí hablar con la gente que querés y que te quiere. Y los solteros pueden enamorarse el día de hoy. Mañana capacidad para comprometerte, pero también una buena capacidad para hablar con la pareja. Es un muy buen momento para asociarte también. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 5004 tarot, no te olvides. Continuamos con Leo. La cooperación en trabajo en equipo, forma equipos, organiza el trabajo, mira dónde querés ir. El día de hoy es un simulacro de lo que va a suceder en todo el año. Entonces, un poco para que te des cuenta qué tan cansado vas a estar o con qué tantas responsabilidades vas a estar. Mañana te aconsejo agenda en mano, organizar el tiempo. Es fundamental la agenda, es fundamental la agenda. Papel es genial, si no tenés papel, teléfono. Y si no, me lo apuntás en el amanaque que tenés colgado en la pared. Pero vos organizate, porque si no te organizás después del tiempo de este año, se te va a complicar porque va a haber mucho para hacer. Entonces, organizate a hacer. Virgo. Es el momento donde los proyectos se llevan a cabo, donde brillás por lo que sos. La cigüeña puede visitar la casa. Es un gran momento de desarrollo y de romanticismo. Mañana, creatividad y recreación tiene que ver con el sentirte bien, hacer lo que vos querés. Hacer definitiva lo que se te antoja porque lo haces bien. Estás en un momento genial. O sea que vos, libre de hacer lo que quieras. Libra. Estás en un momento de seguridad y estabilidad emocional. El momento de afirmar las cosas que tienen que ver con el hogar. Muy buen momento para mudarte. Muy buen momento para comprar la casa. Muy buen momento para viajar. Y asegurarte un nuevo territorio. El trabajo también. De repente te dijeron, bueno, te tomamos a prueba por tres días, cuatro días, un mes. Y al final te quedás con el trabajo. O sea que conectá con el trabajo y conectá con tus ocupaciones. Mañana es como que la misma luna. Conectá con todo lo que te hace bien. Una receta que hacía mamá. Un, no sé. Es como, bueno, hacer cosas que te hagan sentir firme, estable, seguro. Sobre todo seguro, ¿no? No, simplemente quedarte en casa con los hijos, con los perros, con los gatos, con lo que vos quieras. Pero estar como en una contención. Estar donde vos realmente sentís que estás protegido. No te expongas el día de mañana. Vamos por Scorpio. Comunicación fácil. Comunicás con mucha facilidad. Empezás a tener oportunidades de negociación. Que eso era muy importante y muy esperado. Gran oportunidad de negociación. O sea que aprovechá. Este es un año donde vos podés negociar tus contratos. Pero también es un año donde podés publicar tus cosas. Y esta luna del día de hoy te permite puntualmente hacer eso. Mañana pruebas, exámenes, venta también. Si tenés que vender algo, todo lo que es comunicación, mañana sale mucho más fácil. Bueno, nos vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. Bueno, como te había dicho al principio. La luna en Capricornio es la luna donde podemos hacer nuestro cofre verde. Donde podemos hacer también el sobre verde. Pero para vos, Sagitario, esta luna es la luna de la economía. O sea que tenés que aprovechar para resolver asuntos económicos. Es la luna que te habilita a que todo lo económico empiece a rodar con mayor facilidad. El fin de semana la luna estuvo en tu signo. Y ahora empieza como, bueno, la luna a darte posibilidades de encarar e ir para adelante. En lo que sea el proyectar tu economía. O sea que tenés que tratar de focalizarte en la plata. Mañana tu patrimonio se ve incrementado por alguna razón. Puede ser que te paguen una deuda. Puede ser, no sé, que ganes un dinero. Pero lo veo más por el lado de un dinero que llega pero ya lo hiciste. A veces hacemos un trabajo y no nos lo pagan. Bueno, ahí puede ser que cobres eso. O que logres vender algo que en definitiva es patrimonial y lo pases a ser plata. Capricornio, hoy es un momento para proyectar y avanzar. Estás en un mes muy importante, muy, 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 muy importante. Estás en tu año. Por lo tanto, cada vez que la luna te visite tenés la posibilidad de ver dónde querés estar, qué querés hacer, qué vas a hacer, qué camino vas a tomar. Mañana la luna te va a seguir visitando. Cuando la luna nos visita nos permite evaluar si nos pone de mal humor, si nos da como esa inestabilidad de las emociones que lloramos, nos enojamos, nos reímos. Bueno, de eso es normal. Pero sí saber que vas a estar así porque entre medio de todo eso lo que tenés que hacer es planificar. Acuario, esta luna es la luna de los secretos familiares. Todo aquello que estaba oculto, las cosas que podían ser que no estuvieran a la vista. Son, bueno, son momentos donde a veces uno se entera de cosas que tampoco tenía muchas ganas de enterarse. Mañana tenés que tener mucho cuidado con tu accionar porque la luna va a estar a tu espalda y puede generarte ese malestar que hace que uno conteste mal. Y después que contestamos mal, cómodo, damos marcha atrás. Entonces lo ideal es tener buen humor. Si ves que estás muy cansado, te retirás. Siempre estamos a tiempo de retirarnos y siempre estamos a tiempo de, bueno, decir que no. Pisces, vivir en comunidad. Esta luna es tu luna social, sobre todo es una luna muy apacible, tranquila, para pasar con amigos, para encontrarte con gente, para charlar. Estamos en enero, eso es más o menos lo que todos hacemos en enero, más allá de poder estar vacacionando o no, porque el día es más largo y permite encontrarse. O sea que aprovechás las horas del día para encontrar a la gente que querés encontrar. mañana es probable que siga, es probable que la luna te siga dando oportunidades sociales. Yo te diría que cambies el rumbo, ¿no? Como que hagas otra cosa, como que, bueno, como que dirección es diferente, como que realmente prestes atención a cosas diferentes que pueden abrirte puertas. Es escuchar a un nuevo amigo, es permitirte ir a un lugar que en otro momento no hubiera sido, es hacer cosas que nos generan nuevas oportunidades. Bueno, me despido, me despido hasta mañana, pero antes quiero recordarles las redes. Las redes, bueno, las redes están divinas. Instagram ya tenemos los 100.000 seguidores, Facebook más de 120.000, y yo siempre se los agradezco, pero hoy puntualmente quiero agradecerlo más. Entonces, sigan en Instagram porque vamos a tener cosas nuevas en febrero que les van a encantar. O sea que se vienen cosas muy, 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 muy lindas en las redes. Así que si no tenés un Instagram, un sobrino, un hijo, una nieta, alguien que te haga un Instagram, porque va a haber de todo. Bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Que estén muy bien.